Bueno, ahora sí, vamos a cambiar de tema a un tema muy interesante. Me acompaña Jack Delphi, que es psicoterapeuta. Y nuestro tema ahora, Jack, es las regresiones. Tú utilizas las regresiones como una herramienta justamente para sanar esa parte interna de muchas personas que tal vez están pasando por situaciones duras, ¿no? Cuéntanos sobre esta herramienta de la regresión. ¿Cuándo tú pones en práctica esto? ¿En qué situaciones? Bueno, recordemos que la regresión es una herramienta terapéutica, como lo mencionas, para mejorar estados emocionales o estados alterados del ser humano o complejos, fobias o traumas que pueda tener en su vida, referente a los estudios, a tu trabajo, en tu vida sexual, en tu vida emocional, el diferente ámbito del ser humano para superarlo. La regresión, tú regresas al momento que pudo haberse generado el bloqueo, el trauma o cuando recibiste la información que alteró tu desenvolvimiento mental de una forma saludable, te altera. Entonces, la idea es llegar a esos momentos. Entonces, la regresión como tal es regresar al tiempo pasado. ¿Y para eso el paciente se encuentra en qué estado? ¿En un estado inconsciente? Es de un estado de hipnosis. El estado de hipnosis no es un estado inconsciente. Al contrario, es un estado muy consciente. Es más allá de lo que la gente cree. Hay hipnosis de espectáculo, de escenario, pero lo que hacemos es otro tipo de hipnosis. Claro, eso nos podría confundir. Claro, acá no. Acá es una hipnosis terapéutica. Entonces, el paciente está muy cabal de sus sentidos. Sus sentidos están al contrario de lo que está en el día a día. Por lo regular, nuestros sentidos están, nuestro sistema auditivo a veces en la conversación de las personas de al lado o nuestra visión está en otra parte. Los sentidos no están unificados. El estado de regresión, el estado de hipnosis, el paciente está en un estado perfecto. Tus sentidos están completamente focalizados y atentos. Y el cuerpo en un estado de relajación total. Y cuando tú ya haces esta regresión, en este estado muy consciente en el que se encuentra el paciente y llegan a ese punto álgido, ese punto en donde justamente causó ese cambio de comportamiento ya en su vida habitual. ¿Cuál es la terapia en ese momento? ¿Cómo comienzas tú a limpiar esa partecita interna? Ok, pongamos un ejemplo, algo que es muy fuerte pero que sucede. Si una mujer fue violada por su padre, digamos, ¿no? Se da en sus casos. Algo muy fuerte. Que es muy, muy fuerte. Entonces, esta persona desarrolla un bloqueo sexual. Por supuesto. Como defensa al mundo, tiene miedo, siente que el mundo sexual es un mundo agresivo. Entonces, en aras de protegerse, el subconsciente protege esa energía, la bloquea y la persona puede después tener problemas en su vida conyugal cuando está casada o tener un hijo. Definitivamente, claro. Entonces, la persona se le lleva a ese estado de regresión, se la lleva a ese momento y se le lleva a entender por qué la persona le violó. Entonces, descubren muchas veces que el papá... O sea, entender por qué lo hizo. Así es. Entonces, entienden que el papá también fue violado muchas veces por el mismo papá y esto se viene heredando. Entonces, la persona toma conciencia. O sea, como está en un estado de perfección, su lateralidad izquierda del cerebro y derecha están interactuando, los sentidos focalizados, puede entender profundamente y tiene la capacidad de perdonar porque ya sintió que fue una agresión pero no malintencionada, entre comillas. Claro. Es duro. La verdad es que me pongo en este caso que la verdad es muy dramático y se me hace duro entender y también debe ser un trabajo constante para que el paciente en esas circunstancias, sea este caso u otro, llega a tener esa capacidad de perdonar en una situación tan compleja. Así es. El perdón que es el bálsamo, lo que nos libera a todos los seres humanos, se lo consigue a través de una disciplina diaria del pensamiento del perdón. Entonces, la persona llega a ese momento, entiende y se sigue un proceso terapéutico sostenido por unos dos, tres meses más, tres meses por lo regular donde el paciente ya entra en otro estado de conducta, ya aprende, ya perdona, libera y su vida personal mejora en el aspecto que sea. Por supuesto, en el aspecto que necesita. Ahora, una duda que las personas tienen muchas veces es de, hay vida en otras, hemos vivido antes. Sí, también porque nos ponemos a pesar de agresiones, se te pone también la idea de vidas pasadas. Exacto. Ahora, las vidas pasadas es muy personal. Cada persona es más de su fe, de su sentimiento. Claro, sus creencias. O su experiencia o lo que siente internamente. En lo personal yo pienso que tenemos varias vidas, no solo en este planeta, sino en el universo. Un mundo en una existencia tan grande para no vivir constantemente, como que sería un desperdicio de vida, ¿verdad? Y estoy segura que a través de esa herramienta también puedes explorar toda esta información, ¿no? Que trae el ser humano consigo. Así es. Tener tantas, tantas experiencias que sería interesante algún día poder hablar también de eso, Jack. Exacto. No sé si ya vamos a cortar, pero brevemente, lo importante es que la regresión es una herramienta terapéutica que tiene que ser utilizada por una persona que entienda. Perfecto. Eso es muy importante. Porque si no, puede remarcar síntomas, puede empeorar si no es guiada de la forma apropiada, profesional y científica. Entonces, hay que asegurarse de que sea una persona preparada para este tipo de herramienta. Jack, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos con ilucidar todas estas dudas sobre el tema de la regresión. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más de aquí en la Mujer a Mujer. Gracias.